Ella en enero de este año, parte 1. Adelante, señor director. Lo que dije es la verdad, que desde enero de este año, que fue a mi casa a pedirme perdón, supuestamente yo lo dejé entrar a mi casa porque dije, caramba, el señor va a tener un hijo, quiere librarse de carmas por todo lo que hizo. Hablamos de la demanda anterior. Me dijo que la iba a quitar, que estaba hablando con su abogado, pero era medio difícil porque tenía a todas las personas encima de su alrededor. Ya te imaginarás quién es. Y me dijo eso y acepté sus disculpas. Y a pesar de todo esto, me dijo para regresar. Si yo regresaría con él. ¿Cristian te dijo eso? Cristian Domínguez. Para mí fue una patada en el útero porque, caramba, va a ser papá. En esa época, en enero, yo le dije, oye, vas a tener un hijo y todo eso. Y me dijo que no era feliz. Me dijo muchas cosas que no sé, no sé hasta qué punto yo pueda entregar los audios, la conversación y todo eso. ¿Ok? Ya. No sé, no sé hasta qué punto porque, obviamente, todo tiene un... tiene pieza y cabeza. Eso comienza por los mensajes y llamadas de Marisa Rodríguez, una noche, y en la mañana, en la madrugada, es el amigo, con algo y todo incluido. ¿Ok? Ese es antes del encuentro con Cristian. Después del encuentro con Cristian, es Cristian el que me manda los mensajes. O sea, yo no sé hasta qué punto para que la gente se dé cuenta porque, o sea, no mandarte lo de frente, lo de Cristian. Es como mandarte las tonterías que me manda el amigo, fotos de Cristian, este... Como sea, todo comenzando por intermedio de él. Ok. Y junto a Marisa también. O sea, yo no sé hasta qué punto. A mí me agarran de mal. El bebé está mal. Yo tengo la culpa. O sea, yo no hablé casi nada en el valor de la verdad. El rezo te lo digo porque no se le saliera el hijo a Carla. Porque, ¿qué pasaba si yo decía todo esto el día del valor de la verdad? Sí, yo me metí con él, Cristian me fue a mi casa, me fue a pedir perdón. Y encima me dijo que quería regresar conmigo cuando Carla todavía está embarazada. ¿Qué pasaba con eso si Carla estaba embarazada? O sea, se le venía el hijo, nacía antes y me echaban la culpa también. Igual que ahora. Ahora he dicho la verdad y también me echan la culpa de todo. Te voy a mandar los screenshots y los audios ordenados porque hay audios y hay cosas escritas. Hay audios y cosas escritas. Ok. Para que lo pongan ordenado porque son varios audios. Ella alude que no puede revelar esto porque iba a quedar como mala. O que cada vez que ella intenta dar una declaración, intenta contar algo, Cristian inmediatamente se vale del recurso de es despechada, es mentirosa, no aprendido con la demanda y la gente se pierde en eso sin escuchar el trasfondo que tiene lo que ella quiere contar y decirnos. Ay, Rodrigo, te juro que si eso es verdad, o sea, me parece, sería el hombre más cara dura que he visto en la farándula. O sea, más que eso ya no puedo creerlo porque ya a punto de dar a luz, mirándolo. O sea, no, no, no. Si es que lo que dice Bania es verdad. Obvio, bajo el supuesto de que si todo lo que dice Bania es verdad. ¿Bania? ¿Bania? Vamos con la segunda parte, señor director. Tenemos problemas con el enlace. Y me dijo que no era feliz, me dijo muchas cosas que... Lo cual yo declaré ayer porque es que Renzo, para mí fue indignante que el huevón siempre se pare y diga que él es el buen hombre, él es el buen esposo, el buen padre, el buen todo. Bueno, en realidad no es bueno para nada. O sea, ni pidiendo perdón ni pidiendo disculpas porque él pensó de que... O sea, ya, ya le pedí perdón, Bania no aceptó regresar conmigo, voy a seguir en mi casa y ya. ¿Me entiendes? O sea, que se hubiera quedado callado después del evento y no hubiera ido absolutamente nada de mí. Y así como que me cuelgo y eso. O sea, probablemente ni siquiera hubiera hablado, Renzo, de verdad. Porque yo no soy ya para meterme en problemas y menos con él otra vez. ¿Qué pruebas tienes tú de que él te haya dicho eso? O sea, es tu palabra contra la de él. Tengo, mira, tengo... Ya, ok, mira. Claro, por eso es que te estaba diciendo. Si él ha salido a hacerse el mártir porque tiene... Mira, mi intención no es malograr o dañar la felicidad, entre comillas. Su familia, ok. Pero yo ya estoy cansada de que, mira, la boliviana habló de él, ¿cierto? Sí. Ok. Hubo una chiquita también de Chicla, yo creo, que habló de él, ¿cierto? Ya. Ok. Melanie Martínez, la ex esposa de él, mamá de su hija, habló de él, ok. ¿Por qué cuando yo hablo de él me quiere meter a mi demandas y eso? O sea, ¿por qué? Bueno. ¿Por qué solamente a mí? El antaño pasado que me demandó, tenía seis meses con Carla. O sea, no es porque estaba casado o no estaba casado, ok. Y esta vez, bueno, ella si quiere que lo haga, pero para mí es una tontera que venga a hacer eso. Yo tengo las pruebas de que su amigo, que es uno de sus amigos del colegio, me escribe y tengo audios y todo eso. Cuando él pactó como que la cita, hay que hablar con él, por favor, y por favor, por favor, que quiere hablar contigo, que por favor, por favor, por favor. Yo tengo audios de Marisa Rodríguez, que también es la misma representante de Yajaira, porque la vi en televisión cuando estaba allá. Sí, la conozco. Sí, Marisa Rodríguez, que también es la que me llama y me dice para que lo vea, por favor, que lo vea, que lo vea, que lo vea, que lo vea, que lo vea a su hijito. Y después que lo vi, ahí ya está feliz su hijito. Y obviamente tengo audios de él, que me habla, que me habla, que me habla, que me habla, que sin sin un c***, y todo eso. O sea, por eso yo te llamo a ti, o sea, tan buena persona se quiere hacer, a mí me va y me viene y me dice, mira, yo no quería llegar a este punto. Entonces me viene a decir que me va a demandar, posiblemente esas pruebas a mí no me sirvan. O sea, no me sirvan en, si es que me demanda o algo, posiblemente ni me sirvan porque, ay, tú sabes cómo son las leyes allá. O sea, el que tiene plata para invertir son los que ganan las huevadas. Y el año pasado fue igual, yo he estado mal, estuve mal justo en la época que iban a dar la sentencia y eso. Y por no ir, porque estaba recién operada, que me habían intervenido de emergencia, me mandaron un RQ, ¿me entiendes? Me mandaron un RQ, ¿por qué? Porque simplemente el señor hizo que no acepten mi solicitud de cambiar la fecha porque estaba recién operada. O sea, para mí... Al día que te citaron para la sentencia y que tú no acudiste. Un día, un día antes, me llevaron de emergencia que me operen. Coincidencias en la vida, no lo sé, pero me llevaron que me operen de emergencia y estuve una semana mal. Y es ahí donde te interponieron el RQ. Mira, yo no pude venir al doctor a verme ni nada, estando en mi casa en descanso. ¿Por qué? Porque me tenía RQ y si salía, obviamente pasaba algo. Te detenían, claro. Sí, obviamente. Me detenían y eso. Y eso, y mira, yo hablé con él ese en enero y me pidió perdón, me pidió disculpas de todo eso porque obviamente, pues cómo me hizo sentir a mí estando recién operada, que me venga a mandar el RQ. Porque el RQ no lo mandó el juez. O sea, él pidió que me mandaran RQ por no ir. ¿Me entiendes? O sea, y él me dijo no. O sea, me dijo un montón de cosas que al día de hoy me da cólera. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿para qué he pedido perdón? ¿Para qué fue a mi casa? O sea, ¿para qué todo? O sea, al final es un mentiroso. ¿Me entiendes? Y se le quiere dar de siempre buena persona, buen hombre. Y todas las personas que han hablado de él, jamás él hizo nada contra esas personas. Y con su ex pareja que ha estado bastante tiempo conmigo, o sea, a mí sí. A mí se me quiere demandar, a mí se me quiere hacer todo. Pero Renzo, ¿qué cara dura, qué conchudo puede hacer alguien cuando, si uno sabe la verdad, a mí ni se me ocurriría entrar en demandas? O sea, ni por quedar bien. Ni por quedar bien. Porque él sabe. Él sabe, yo sé, el amigo sabe, Maritza sabe, mi mamá sabe, mis hermanos saben. O sea, tu familia lo vio a él cuando fue a tu casa. Mi familia sabe, mi familia. Él ha estado sentado horas en mi sala, ¿ok? Y mi hermano salía y entraba. O sea, yo dije, no, 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 no familiaricen ni nada porque en realidad esto no es una reconciliación de nada. Es simplemente que el señor ha venido a hablar conmigo a pedirme disculpas y nada más. Ese fue el aviso que le dé a mi familia. ¿Por qué? Porque obviamente mi mamá me dice, ¿cómo vas a, cómo vas a recibir después de todo? Porque me quiere pedir disculpas, o sea, quiere, quiere quedar bien. Y eso es lo que yo primero pensé, Renzo, de que él quiere quedar bien, quiere librarse o sanar heridas posiblemente. El encuentro entre Bania y el cantante, señor director. Queremos verlo, por favor. Ya, sí, sí. Sino que por todos los temas de... que tú sabes, pues, ¿no? Que, este... que... tiene miedo, ¿no? Tiene miedo de que por ahí, ¿no? Alguna vaina. Por eso me dijo que si le podías contestar a Maritza y... Si él quiere hablar contigo, ¿no? Él quiere hablar contigo. Quiere hablar contigo personalmente. Bueno, y ahí yo le voy a decir, este... que tú me dijiste que tú la llames directamente, ¿no? Con razón me pareció tan sospechosa y rara la llamada de... de Maritza ayer por la noche, también era tarde. Este... mire, en ese sentido yo normal, o sea, yo hace mucho tiempo... Yo no tengo un roche con nadie, no tengo problema con nadie. Ando en otra, vivo en otro lado, o sea... Yo de eso ya... ya es parte de... ya está más que atrás. O sea, esas vainas que pasaron. Pero si él quiere hablar conmigo, normal. O sea, yo no soy c****, yo no soy nada de eso. Si quiere que se comunique conmigo, directamente no es necesario que tenga intermediarios. Para lo único que yo... o bueno, él, o su intermediario será por la demanda. Pero en el sentido que quiera conversar conmigo, que no, no se preocupe. O sea, si quiere que me llame, si quiere que quede conmigo, yo igual ya me voy mañana. Y ya, o sea, no me hay problema. Sí, porque ya el Marisa me habló muy tarde. Me habló muy tarde y yo le dije, oye, déjame un audio. Porque la verdad que estaba con la cabeza en otro lado, quería descansar. Hay todo un montón de cosas que hacer porque ya me estoy yendo mañana. Y normal, o sea, que si se comunique, que se comunique antes. Este... Yo mañana tengo todo el día libre. Hoy tengo reuniones. Sí, hoy tengo reuniones. Segundo que tengo que salir también de mi casa. Pero nada, normal. Normal que se comunique conmigo. De todas maneras, este... No hay forma de que yo quiera que alguien se entere que he hablado con él o esto, ¿me entiendes? Yo creo que no estaría bien ni por mi parte. Ni mucho menos por parte de él, después de todo. Pero no, todo, todo relajado, todo tranquilo. Yo ando relax. Así que, dile, ni que se comunique conmigo. Ya, lo que pasa es que no he podido hablar con Cris, yo no sé nada de nada. Este, pero me ha mandado ese mensaje que te preguntes si estás feliz, si está todo bien, todo tranquilo. Yo no sé absolutamente nada, pues, ¿no? O sea, ¿le digo que está feliz o qué le digo? O sea, sí, que está feliz, que es todo tranquilo y ya está, ¿no? Eso le digo. ¿Qué le has hecho, ah? Está como chivolo enamorado. No, no sé qué tiene tu amigo, definitivamente lo vi ayer y le falta amor, cariño. No, no sé qué entiendes. Lo tienen descuidado, eso sí lo sé, lo tienen descuidado. No, dile que yo soy bien, estoy tranquila, como me vio ayer. Tranquila, feliz y muy linda. No, pero todo bien, dile que todo bien, que no se preocupe, que yo estoy muy bien. Pucha, alucina que yo no lo veo mucho a Cristian ya, Estebania. Pero sí, me más, sí, este, sí, no está contento, pues, no, no está feliz. Pero caramba, te pone todo eso y no dice nada. Él me ha escrito todo eso que te ponga para que tú le contestes. Contesta, le ve mi vida. ¿Qué le digo? ¿Qué le contesto ante eso? Ante su expresión, ante sus sentimientos que han aflorado. Entonces le digo, sí, está feliz, está tranquila, está contenta. Mejor que antes de ayer, así tal cual. Oye, ¿para qué tanto relleno? Dile que estoy tranqui, todo bien, relajado, como me vio ayer, que no se preocupe de nada. Todo bien. Ya cuando quiera, igual tiene, sé que no me puedo llamar ni nada, pero tiene mi número, que no se da palcas. Y que todo bien, todo bien. Ya me voy de viaje hoy, así que anda lo más relajada posible. Me ha dicho que te diga eso que significa morochita. Tú sabes que esa b*** de Carla, p*** de Carla, no sé, pues ya tú sabes, pues, ¿no? Tú sabes cómo es ella, cómo es su carácter. ¿Vania? 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 Hola, Vania. Continuamos contigo. Escúchalo. Vania, una pregunta. Si se supone que él te vio ayer, por decirlo hoy, el día anterior a esa conversación, ¿por qué él insiste en preguntarte? Él me está preguntando si está feliz, quiere saber de ti. ¿Tú crees que eso es cierto? ¿Eso es mandado por Cristian Domínguez? ¿Cómo, cómo? Si se supone que tú te viste con Cristian Domínguez un día anterior a esta conversación de WhatsApp, de audio, de WhatsApp. Sí, hay unas conversaciones, hay unas conversaciones que es antes y las últimas son de después. La que me pregunta el amigo si estoy feliz, me pregunta si yo lo vi feliz, si yo estoy feliz por haberlo visto. Ah, ya, pero a ti te parece normal que Cristian Domínguez mande a un amigo a preguntarte si tú eres feliz? ¿Es de esa línea tú que has estado con él? ¿Hace esas cosas? Sí, 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 sí. Porque después de eso es que él me comienza a escribir. Yo ya estaba ahí. O sea, como que él ya estaba en Perú. Estaba tanteando. Se está haciendo la camita.